Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Abascal, por un tiempo de 30 minutos. Señorías y gente sin ningún señorío, que ya los hemos visto en la tribuna incluso, señor candidato a la presidencia del Gobierno, señor Feijó, cuenta usted con los votos del Grupo Parlamentario Vox. Aunque me temo que no van a ser suficientes. Si al señor Sánchez le hiciera falta el voto de un partido de ladrones, directamente prohibiría las cerraduras. Si al señor Sánchez le hiciera falta el voto de un partido de traficantes de órganos, le daría la dirección del Instituto Anatómico Forense. Y no hace falta decirlo. Si al señor Sánchez le hiciera falta el voto de un partido de violadores y pederastas, pues directamente tendría el voto en agradecimiento a la ley del sí es sí, que tanto les ha beneficiado. Lo que primero quiero decirle es que le agradezco su apoyo. Porque fíjese, usted ha hecho una cosa muy distinta de sumar. Primero ganarle a sumar. Y segundo, aceptar no entrar en el Gobierno. ¿Qué sería de los de sumar sin entrar en el Gobierno? A pesar de que el Partido Socialista haya dinamitado o intentado dinamitar esta sesión de investidura, el señor Sánchez no soporta hablar en esta tribuna porque no soporta haber perdido las elecciones. Comprendo que no venga aquí, porque no tiene cuajo, a presentarle a España su proyecto político. He visto algo afectado con el hecho de que el señor Sánchez no haya subido a la tribuna a contestarle. No le haga caso. Es porque usted todavía no le conoce muy bien y, de hecho, creo que por eso cometieron ustedes algunos errores durante la campaña. Yo le ruego, señor Feijó, que no se olvide usted ni su partido nunca más, que Vox no es el enemigo y, además, que Vox no va a desaparecer. Yo no sé si Vox va a desaparecer o no. No se lo puedo asegurar. Pero, desde luego, lo que sí le aseguro es que entre el Partido Popular y Vox hemos sacado 600.000 votos más que entre el Partido Socialista y SUMAR. Y lo que sí le aseguro es que si el centro-derecha en España no se hubiese fraccionado, hoy tendríamos más de 190 escaños. Tendrían, tendríamos. No sé cómo plantearlo. ¿Eso quién se lo ha dicho? ¿Las encuestadoras que les habían dicho que iban a tener la mayoría absoluta? Usted sabe que yo defiendo las lenguas cooficiales y que tenemos un punto de discrepancia. Pero sí estamos de acuerdo en que podemos hablar aquí el mismo idioma que utilizamos en el pasillo o en la cafetería y que al Congreso no viene a entenderse, no a traducirse. Dice usted que nuestras posiciones en materia lingüística son distintas. Bueno, en algunos sitios hemos conseguido que sean la misma. Hemos conseguido avanzar en Baleares, avanzar en la comunidad valenciana. Yo aspiro a que podamos hacerlo en alguna ocasión en Galicia, desde el respeto a las lenguas regionales y a la posibilidad de los padres de escolarizar a sus hijos en la lengua materna. Esta sesión debe servir, además de para mostrarle nuestro apoyo a su investidura, para la ratificación de nuestros acuerdos autonómicos y locales y para la adquisición, por las dos partes, del compromiso de trabajar juntos para detener cada paso que amenace el separatismo golpista a través de su cómplice en la Moncloa.